Hola, muy buenas tardes. Mira, yo soy Albert y me gustaría enseñarte el idioma del inglés lo más fácil y divertido posible. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer un día... el día de hoy va a ser una clase como yo lo hago a todos, ¿de acuerdo? A todo el interesado que quiere aprender este idioma lo más divertido posible. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a comenzar con un tema, pues, muy... muy normal, muy interesante, que sería, por ejemplo, cuando estás en el aeropuerto. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Una palabra. Airport. Airport. Repite conmigo tres veces. Airport. 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 Una frase. One sentence. Perfecto. Entonces, sería, we are going to the airport. 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 Tres veces. Repite conmigo. Airport. Muy bien. Airport. Muy bien. Airport. Perfecto. Vale. Siguiente palabra. Vamos a ver. Sería, por ejemplo, avión. Avión. Plane. Repite conmigo tres veces. Plane. 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 Good. ¿Vale? Pues, entonces, así es como haríamos cada una de las partes. Si te ha gustado, pues, cuenta conmigo. ¿De acuerdo? Ok. See you. Bye, bye.